Los grandes presidentes lo hacen en billetes de un dólar y los grandes concesionarios te ayudan a ahorrar esos billetes de dólar. El evento de ventas del Día de los Presidentes de Honda está ocurriendo en Ocean Honda de Paul Ritchie. Venga hoy y obtenga el precio para empleados de Ocean Honda en cualquier vehículo seleccionado en existencia. Así es, pagas lo que nosotros pagamos y no realice pagos hasta mayo. Así que obtenga un gran precio este Día de los Presidentes con grandes ahorros aquí en Ocean Honda. Gracias.